Hola amigos y amigas sean bienvenidos a este tu canal La Playa TV, entérate de las noticias y el entretenimiento actual. Presten mucha atención, Johnny Rivera responde a las críticas por vender sus saludos. El cantante de música popular Johnny Rivera le salió al paso a las críticas de varios de sus seguidores quienes se quejaron porque el artista vende saludos. ¿Pero será verdad que vende saludos? Esa es la pregunta que muchas personas se hacen con algo de indignación, pero que según Johnny Rivera sí tiene explicación. El intérprete de Bella asegura que recibe un aproximado de 100 mensajes directos a diario de personas solicitando un saludo. También afirmó que aunque quisiera no podía responderlos todos. Contó que muchas veces con buenas intenciones lo hace de manera gratuita. Dijo, yo hago muchos saludos gratis. De un niño que está enfermo y necesita una voz de aliento, niñas de 15 años que quieren un saludito y son humildes, hago cantidad de mensajes constantemente. No obstante, recalcó que se le hacía imposible saludar a diario a 100 personas y de paso sin costo alguno, pues demandaría mucho de su tiempo. Agregó que muchas personas tienen las posibilidades económicas para pagar por un saludo. Mucha gente quiere y no le importa pagar porque tiene su dinero. Para esas personas nosotros tenemos esa plataforma y nosotros le enviamos su saludo cantadito, bien bonito. Entonces invitamos a aquellos que tengan esa capacidad para pagar, asegura el cantante. El artista recalcó que estamos en tiempos difíciles. Johnny Rivera reveló a sus seguidores de Instagram que seguirá haciendo saludos gratis, pero sólo cuando pueda. Les dijo a los que no pueden pagar que pueden seguir escribiendo al DM y cuando yo pueda los saludo de forma gratuita, pero no puedo hacerlo todos de forma gratuita. También aprovechó el momento para expresar que la situación ha estado muy complicada para los artistas. ¿Y ustedes qué les parece lo que está haciendo Johnny Rivera? Si deseas puedes dejar tu opinión en la caja de los comentarios. No olvides darle like al vídeo y suscribirte a nuestro canal para que te mantengas informado de todo lo que está pasando a tu alrededor.